La rebaja en los precios de los abonos para la piscina municipal de Almazora está dando unos muy buenos resultados. Tras la aplicación de la nueva ordenanza, a partir del día 28 de noviembre, se vio incrementado mes a mes el número de abonados. Así pues, el pasado mes de enero contamos con casi 750 abonados, 150 más que el mismo mes de 2013. Y ahora en febrero estamos en un número de abonados cercano al millar, pues número que supera en más de 300 a los abonados del mes de febrero de 2013. Estos números hacen que se vuelva a más o menos los abonados que se tenía hace cuatro años, en 2010. Aún así, esperamos que la tendencia siga mejorando.